¿Qué es la tipicidad dolosa? Ahora hay una extensión temporal de la tipicidad dolosa, que es cuando se adelanta la tipicidad. La tipicidad se adelanta a un momento anterior, a un momento anterior a la consumación. ¿Cuándo hay consumación? Hay consumación cuando están dados todos los caracteres del tipo. A partir del momento en que se dan todos los caracteres del tipo, el delito está consumado. Pero pueden faltar estos caracteres por razones temporales, porque no llega a producirse, porque se corta el delito antes de producirse todos los efectos requeridos por el tipo. No porque falten por otras razones, eso es diferente. Algunos dicen que se puede matar a un muerto, el que cree que el muerto y el cadáver está vivo, es un delito de perforación de cadáver. Eso es atípico. No se puede matar a un muerto, no hay bien jurídico, directamente. Está faltando un elemento del tipo. No es por una razón temporal. Tentativa es, se da únicamente cuando los elementos del tipo faltan por razones puramente cronológicas. Es decir, el intercrimine es el llamado camino del delito, es algo que empieza desde la concepción, desde que concibo la idea de cometerlo, hasta que completo en el tiempo la totalidad de los elementos que me exige el tipo objetivo. Ahora bien, hay actos, concepción, actos preparatorios y actos de ejecución. Los actos preparatorios están fuera de la tipicidad prohibitiva. La fórmula de ampliación cronológica de la tentativa no abarca los actos preparatorios. Últimamente hay una tendencia a tipificar actos preparatorios. Hay una multiplicación de tipos penales que, hablando de los riesgos, etc., tipifican una enormidad de actos preparatorios. El acto preparatorio realmente más importante, tipificado tradicionalmente por nuestro Código Penal, es la asociación ilícita. El mero hecho de participar, formar parte de una asociación destinada a cometer delitos, es un puro acto preparatorio, eso constituye un delito. Tengo mis serias dudas sobre la constitucionalidad de un tipo que extiende la prohibición de esta manera porque, originariamente, en nuestro Código la asociación ilícita tenía una pena muy baja. Luego, a partir de hace unos treinta y tantos años, se agrava la pena de la asociación ilícita y ahora resulta que la asociación ilícita tiene una pena mayor que la que correspondería a algunos delitos que pueden cometerse en el curso de la asociación ilícita. Una asociación ilícita de mechera de tienda para robar ropa interior, hurtar ropa interior. Naturalmente, el delito consumado por la asociación ilícita tendría una pena mucho menor que el delito de la asociación ilícita mismo. Creo que en esta clase de tipos penales hay que tener mucho cuidado. Creo que la asociación ilícita, que es posible prohibir la asociación ilícita como delito, pero no sé si en todos los delitos. Creo que sólo se puede adelantar la tipicidad a un acto preparatorio cuando el delito es de extraordinaria gravedad. Es decir, preparación de asociación ilícita como acto preparatorio de genocidio, por ejemplo, o algo por el estilo. Acto preparatorio de un crimen de destrucción masiva indiscriminada, etc. En esos casos quizás pueda explicarse, pero la distancia entre la asociación ilícita, el mero hecho de decir esta noche nos ponemos de acuerdo y después de la cena decimos sí, vamos a ser una banda de secuestradores. Mañana decimos, estábamos medio borrachos, no hacemos nada. Cuidado, de eso tengo mis serias dudas de que se pueda llevar la tipicidad hasta semejante grado. De cualquier manera, la tentativa básicamente abarca actos de ejecución. ¿Cuál es el límite entre el acto preparatorio y el acto ejecutivo? Porque la tipicidad de la tentativa empieza con el acto ejecutivo. Actos preparatorios, básicamente, dijimos, quedan afuera. Este límite es un poco la cuadratura del círculo. Hasta ahora debemos confesar que no hay una definición neta de este límite de tipicidad. Yo creo que el derecho penal, como cualquier saber, tiene que decir, todavía no hemos alcanzado el grado de perfeccionamiento para determinar con toda exactitud esto. De cualquier manera, hay una serie de teorías que después van a ver ustedes en la discusión doctrinaria. Y el criterio que más se acerca a mi juicio, que más se aproxima a lo que puede ser la fijación de un momento en donde decimos, acá empieza a haber actos de ejecución, no es el momento puramente objetivo del verbo típico. Pero, insisto, el verbo típico siempre es importante, claro. Porque cuando es comienzo de ejecución, comienzo de realización del verbo típico, es muy estrecho el concepto, algo nos dice, no, esto es demasiado estrecho. Comenzar a matar, ¿cuándo comienzo a matar? Comienzo a matar cuando saco el revólver, comienzo a matar cuando apunto, comienzo a matar cuando disparo, y teóricamente sería cuando comienzo a disparar, pero cuidado, ya estamos demasiado cerca de la consumación. Yo creo que la fórmula más atinada es la que dice, bueno, en cada caso hay que tener en cuenta el plan concreto del hecho, cómo se iba a llevar a cabo el hecho. Y acto ejecutivo es aquel inmediatamente previo al acto de realización del verbo típico. Es decir, cuando no puede haber solución de continuidad, cuando no puede haber ningún acto intermedio entre el acto de tentativa y el acto que ya implica consumación, que ya implica la realización misma del verbo típico. En el ejemplo que estaba poniendo, obviamente que ya estar apuntando, está indicando el acto de tentativa, está indicando el acto ejecutivo. O sea, estar al revólver, apuntar, en ese momento tenemos el acto de ejecución. Es decir, si alguien le baja la mano en ese momento, bueno, no había ningún otro acto intermedio que pudiera ser solución de continuidad entre uno y otro, entre el acto ejecutivo y el acto de consumación. Bien, estos son los principios generales de estos dos dispositivos amplificadores de la tipicidad dolosa. Solo de la tipicidad dolosa, estos dispositivos no amplifican la tipicidad culposa.